Señor Daniel, bienvenido a mi casa Muchas gracias por invitarme ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Muy bien, bueno, últimas semanas la verdad que bastante chafado, bastante afectado por todo lo que ha sucedido y toda la carga que llevo a nivel mental Lo has pasado mal, ¿no? Muchísimo ¿Tan atacado en redes? Menos de lo que me esperaba Te esperabas gente quizás señalándote como... He recibido muchísimo más apoyo eso sí, del que me esperaba y a nivel de hate no gran cosa la verdad ¿Te quieres presentar a mi público? Bueno, soy Dani Postigo, culturista pro natural, en redes sociales me podéis encontrar como Depostigo91 y bueno, me defino como como un apasionado del culturismo un loco de este deporte Y estar aquí reunido porque, para poner un poco en antecedentes a la gente Bueno No pasaste el último polígrafo con la WNBF y te han expulsado y me imagino que te han quitado la Procar, ¿puede ser? Sí Me han quitado la Procar Absolutamente todo desterrado fue dármela en Francia y a las 3-4 semanas afuera Después de 4 años luchando por ella 4 años seguidos sin parar preparándome con la tarjeta metida aquí en la cabeza pico y pala, pico y pala, pico y pala hasta que cayó en Francia y a las 4 semanas expulsado Después hablaremos del polígrafo pero es curioso que ellos mismos no se pillan los dedos y aseguran que el polígrafo en sí no es un positivo pero lo utilizan como un positivo porque te quitan la Procar Claro, al final la prueba del polígrafo si te expulsan de la federación a ojos de la gente significa que has tomado algo que no eres natural aunque ellos digan que no a ojos de la gente la gente te está visualizando como alguien que no ha pasado una prueba de una federación natural con lo cual no eres natural Ya, pero aquí el problema es que no demuestra que tú tienes eso en el organismo sino que a lo mejor puede dar puede saltar en una pregunta en concreto por pues que se ha escuchado casos de a lo mejor de personas que han, por ejemplo creo que una defensa de Kevin fue tú corrígeme si me equivoco como que incluso si tú has estado con gente que se dopa o has visto de primera mano que a lo mejor eso te pueda inducir algún tipo de Totalmente de hecho conozco un caso de una chica que compitió el año pasado como este caso creo que han habido varios que era una chica farmacéutica ¿vale? que trabajaba día a día con la palabra insulina en la boca ¿vale? y en la pregunta de has consumido insulina los últimos 10 años salió alterada tuvo que volver a repetir la prueba estas cosas no pueden pasar tío claro imagínate que no tiene la oportunidad de repetir la prueba o bien en la repetición de la misma vuelva a salir esa pregunta alterada echas a esa persona para atrás no puede ser tío cuenta un poquito el palmares que tienes dentro del mundillo bueno yo empecé a competir en 2016 en IFBB ¿vale? por aquel entonces no se conocían las federaciones naturales no había y competí en IFBB ¿vale? con protocolos no aptos para gente para atletas naturales con lo cual ya tenía un físico que daba pena para a nivel competitivo además de los protocolos que se me aplicaron pues salí a competir así que de último la verdad que fue una experiencia bastante mala pero aún así al día siguiente yo ya estaba entrenando a vistas de mejorar mi físico de ser más competitivo y bueno al cabo siempre en MENS ¿no? sí siempre en MENS nunca se me ha pasado por la cabeza salir en culturismo a día de hoy quién sabe si en unos años pues pero te suelen señalar que eres un MENS que está muy fuerte sí sobre todo por los brazos sí llama mucho la atención pero bueno falta meter chicha en las piernas para para la talla en culturismo ah claro sí y bueno pasaron creo que fueron dos años una cosa así y y me estaba preparando de nuevo con el mismo preparador para para salir en en el mismo campeonato ¿vale? que era el campeonato de de Barcelona se celebraba en en Cornellá y y nada cuando se acercaba el campeonato ya eh vi un poquito los protocolos que se me empezaban a aplicar respecto a simulacros de puesta a punto y tal cortes de agua carbohidratos a cero y tal y dije ya pasé por una vez ya pasé por esto una vez no voy a volver a repetirlo con lo cual finalicé preparación finalicé relación con con ese preparador y y bueno termino ahí la cosa entonces eh resultó que en mi gimnasio entró otro chico ¿vale? para hacer las preparaciones que a día de hoy es eh uno de mis mejores amigos David Alfayo y me preparé con él para competir en en WNBF ¿vale? en el año 2019 ¿vale? en el campeonato de España ese año creo que logré un top 5 la verdad que iba con muchísimo respeto por todo lo que llevaba de las anteriores preparaciones de la primera vez que salía a competir iba con muchísimo miedo y el principal objetivo pues era ese era eh salir ahí y superar vencer aquel miedo del año 2016 y lo hicimos logré eh salir eh como finalista en un top 5 y la verdad es que ya fue otro rollo ¿sabes? a nivel competitivo ya como que me enganchó un poquito más dije coño quiero volver a salir de hecho el primero de mi categoría eh se llevaba la proca y dije hostia tío y ya me empezó se me empezó a meter aquí la tarjeta y dije ese trozo de cartón tiene que ser mío tío yo quiero ser profesional por ejemplo tú que has competido bueno claro tu trayectoria en pro ha sido muy muy fugaz podríamos decir ¿no? pero bueno ya que has competido en ambas o has visto un poco desde dentro ambas ¿hay diferencias cuando estás en amateur o en pro con el tema de los controles? no o sea yo no he competido como pro ¿no has llegado a competir como pro? o sea ¿te hiciste pro? bueno sí porque el siguiente campeonato era era el mundial como pro pero no me dejaron competir pero el campeonato donde te saltó el polígrafo que no lo pasaste ¿no era un campeonato como pro? no 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 o sea yo el polígrafo que iba enfocado a competir en mi debut pro era en el campeonato amateur de España que lo hicimos allí porque no daban las seis semanas que requería Estados Unidos para competir allí ¿pero te puedes presentar siendo pro? ¿al campeonato de España? o sea pero tú te presentaste solo a la prueba sí solo a la prueba sí 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 vale vale claro para no hacerla allí en Estados Unidos el coste era más caro vale 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 yo pagué 70 euros iba para ver el campeonato de España y me ofrecieron la posibilidad de hacerlo ahí vale 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 y dije coño pago los 70 euros y hago la prueba vale 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 volviendo un poco al presente vamos a hablar te haces pro en octubre si no recuerdo mal 7 de octubre 7 de octubre en Francia pasas un polígrafo pasas un control de orina todo ok y después 21 de octubre puede ser 21 de octubre que fue fatídica fecha que te hacen polígrafo el de orina entiendo que no solo polígrafo solo polígrafo y que es lo que ocurre bueno me hice la prueba con con un poligrafista que ya fue el primer año que asistió aquí de Estados Unidos a hacer los controles que fue el famoso año de la barrida por tema polígrafo ¿sabes cuántos fueron en total los que cayeron en aquella vez? te iba a decir un número pero igual me equivoco yo creo que fueron alrededor de más de más de 6 algo así vale igual me equivoco no tengo los datos exactos a mi me suena que más más no si me suena mucho más catastrófico pero bueno también yo creo que ahí lo saltó hasta los espectadores si no también he de decir que de esos de esa barrida había gente que luego reconoció que sí que había había consumido algo pero luego otra gente insistía en que no que no que no que no entonces yo desde fuera decía hostia tío me suena raro porque había gente que había competido anteriormente en WNBF tío y yo desde fuera dije hostia es raro tío pero algo habrán tomado ¿sabes? o sea desde fuera algo habrán tomado ¿sabes? si el polígrafo dice salta en algo es que algo ha pasado ¿sabes? y ahora me pasa a mí tío y digo hostia puta tío tú por aquel entonces eres un ferreo defensor del polígrafo sí ¿y a día de hoy? a día de hoy considero que la prueba del polígrafo tiene que seguir estando pero no puede ser una prueba excluyente ¿vale? tiene que haber alguna alternativa por si suceden casos como el mío como el de Kevin o como el de alguno de los chicos del año pasado no puede ser algo excluyente ¿vale? porque a ojos de la gente dejar fuera a un competidor por no haber pasado el polígrafo a ojos de la gente ya te están catalogando como no natural porque el polígrafo tiene margen de error lo que es el propio elemento más luego el margen de error de la propia persona se suman dos márgenes de errores no te lo sé decir yo te sé decir el margen de error del polígrafo en sí que es entre un 9 o un 14% algo así o sea que imagínate es considerable nos ha tocado para tenerlo en cuenta sí tú nunca has utilizado nada nada tengo que decir que bueno esto lo voy a comentar aquí por primera vez ¿vale? es algo que sabía únicamente el polígrafista y el presidente de WNBFSP además de mi preparador y de mi círculo a mí me salieron alteradas dos preguntas ¿vale? una de ellas es que si había consumido los últimos 10 años esteroides anabolizantes ¿vale? con lo cual me quedé bastante sorprendido se lo dije a la polígrafista le dije no puede ser o sea no puede ser ¿vale? os pongo un contexto hice el primer polígrafo con el estadounidense ¿vale? salieron alteradas estas dos preguntas la de esteroides anabolizantes y la de hormona de crecimiento ¿vale? y me pasó a la salita de al lado que se realizaba la prueba en un hotel para que me repetiera la prueba su mujer creo que era su mujer ¿vale? también de Estados Unidos con la cual estuve hablando alrededor de hora 45 dos horas ¿vale? contándole de pe a pa toda mi vida todo lo que había hecho había dejado de hacer hasta el día de la prueba ahí ya le comento respecto a la primera pregunta de esteroides anabolizantes que sinceramente no sé por qué he podido no sé por qué ha podido salir alterada esa pregunta porque en mi vida he tenido relación con esas sustancias le cuento que competí en FBB en 2016 que en algún momento se me ofreció tomar esas sustancias pero que yo siempre me mantuve firme y dije que quería ir natural y así fue me realiza la prueba y esa pregunta ya no sale alterada no me preguntes por qué pero ¿tú te pusiste especialmente nervioso con esa pregunta? no, no para nada igual si yo ya te digo así en los polígrafos lo llevo haciendo desde 2019 me quedo dormido prácticamente me crea sonolencia vale esto es importante señalarlo tú has pasado polígrafo 2019 perfecto 2021 perfecto 2022 perfecto 2023 perfecto 2023 pocos días después no perfecto y ocurre eso y todos por la WNBF todos y todos los anteriores fueron otras personas o alguna vez te hicieron polígrafo lo pasaste siendo las mismas personas que no esta vez el último que realicé me lo hicieron personas diferentes o sea personas que no me lo habían hecho nunca nunca los anteriores alguno me lo repitió la misma persona otros no vale en España siempre lo hacía el mismo polígrafista vale luego en Reino Unido y en Italia que también he competido los hacían otras personas vale también remarcar que el polígrafo que hice en Reino Unido no sabes quién me lo realizó quién dirías que me lo realizó al yo no tener ni papa de inglés me lo realizó mi colega mi colega mi colega Nacho vale sabía inglés tenía aquí el polígrafista se te hacía de traductor sí y mi colega Nacho detrás haciéndome las preguntas hostia eso es un problema ¿no? la barrera del idioma claro esto no lo sabe nadie hostia puta claro poca seriedad ¿no? como te lo tomas tú le estás diciendo las preguntas a mi colega y mi colega me pregunta otra cosa y qué sí pero el propio sistema te detecta a ti quiero decir sí 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 claro pero seriedad cero tío ya desde luego pero bueno bueno a lo que iba aquí en España repito el polígrafo con la chica esta me repite la prueba y la pregunta esteroides anabolizantes ya no sale alterada ¿vale? no sé si tuvo algo que ver que yo le contara algo de que competí en FBB de que soy una persona que tiene la palabra esteroides o anabolizantes prácticamente a diario porque soy una persona que lucha a diario contra esta lacra contra la gente que promueve no me preguntes por qué pero ya no salió ¿vale? y luego la segunda la otra pregunta que era la de hormona de crecimiento yo a la chica le cuento que yo de pequeño tuve tuve una enfermedad ¿vale? en la cual mi cuerpo de por sí no generaba hormona de crecimiento ¿vale? con lo cual me tenían que suministrar las dosis correspondientes dosis fisiológicas ¿vale? no suprafisiológicas fisiológicas para yo poder desarrollar como tocaba claro para estar en rango ¿no? si no a día de hoy igual mido metro 20 ¿entiendes? ¿qué tamaño tenías cuando te ocurrió eso? se supone que es difícil que te concedan eso ¿no? ¿de joven? sí hostia tío no sé no sé qué altura tenía pero yo siempre he sido un chaval muy bajito de niño con lo cual ya te digo me tuvieron que que hacer el tratamiento no quedaba otra ¿y no tenéis historial médico donde lo puedas acreditar? sí, sí, sí o sea yo todo todo absolutamente todo todos los papeles los mandé antes de de que me expulsaran de todo después de saber que no había superado la prueba del polígrafo contacté mandé un correo electrónico con todo lo que había pasado y todos los documentos al presidente de WNBF de Estados Unidos ¿vale? el que maneja el cotarro le dije toma aquí tiene lo que ha pasado aquí tiene los documentos yo soy natural tío pero antes de que saliese mala prueba tú eso ya lo habías comunicado no lo había comunicado porque en ningún caso había salido ninguna alteración o por lo menos a mí no me habían comunicado nada pero no pensaste que era buena idea tío no se te ocurrió decir no porque era algo de mi infancia al final lo que te pero tú sabes que te van a hacer una prueba que que te mira todo pulsaciones porque te mira pulsaciones sí, sí, sí ritmo de respiración todo hasta la piel y todo yo que sé pero vamos desde 2019 pero ellos no hacen hincapié en si tienes algo que contar algo que pueda depende depende de de la prueba y del poligrafista a ver que a todos los pasados es muy fácil hablar pero joder yo creo que yo lo hubiese dicho o sea es que es una sustancia muy a tener en cuenta ya pero es que es lo que te digo así o sea como fue algo de crío tío y con con dosis fisiológicas que al final no tiene nada que ver ¿sabes? tú me dices que lo hubieras dicho sí tío es que es hormona de crecimiento yo lo hubiese dicho para curarme en salud simplemente porque ya de por sí es una prueba que que no me fío mucho de ella entonces me curaría en espanto ¿sabes? pero bueno como no salió nada nunca ni salió ninguna alteración ni nada pues dije bueno pero eso es indiferente que luego tú pudiste acreditar y enseñar esa historia al médico ¿te acuerdas qué edad tenías cuando eso? o sea ¿a qué edad empezó el tratamiento? te puedo decir es que creo que duró alrededor de dos tres años o tres años ¿y qué edad tenías tú? tengo ahora 32 acabó el tratamiento en 2006-2007 ¿qué años tenías? tendría bueno no sé 10-11 años cuando acabó antes de la pubertad sí 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 claro es que me resulta interesante ese tema tío porque yo estuve también por debajo del percentil pero nunca se plantearon darme hormona o sea eso yo siempre he escuchado que es cuando son ya que afecta la salud ¿sabes? que no es tan capricho de no se va a quedar bajito sí bueno pero si estás sano te quedas bajito sí pero es que es muy fuerte tío o sea me acuerdo que tuve que llamar a mi madre en medio del segundo polígrafo porque digo coño a ver si igual mi cabeza no tiene al 100% clara la fecha en la que acabó el tratamiento y es por eso que hay la alteración que está saliendo y a mi madre antes de hacer la prueba mamá ¿en qué fecha acabé yo el tratamiento? me decía hostia Dani pues no tengo los papeles delante creo que acabaste 2006-2007 delante de la de la chica y aún así me repite la prueba y tú podrías pasarme un pantallazo si quieres tapo datos personales de eso para ponerlo en el vídeo es más te puedo pasar uno de los papeles que le pasé al presidente de Estados Unidos en el cual se ve la dosis se ve la fecha y se ve la altura con la que yo acabo el tratamiento que corresponde a la que tengo a día de hoy vale pero hostia acabaste el tratamiento a los 11 has dicho aprobado es que aproximadamente 2006-2007 así es ¿me pasas eso? totalmente todo lo que me pidas vale ¿ponde íbamos? trayectoria trayectoria ya la hemos tocado cuando tú alegas todo eso te dijeron pues esto puede tener relación con que hayas fallado esta pregunta ¿qué te dijeron al respecto? esto tenía que haberlo contado antes pero pero bueno ya te digo aporté todas las pruebas y todo y nada no recibí ningún tipo de respuesta al respecto por parte de la internacional lo único que recibí fue un mail con la carta adjunta en la cual me indicaban que estás expulsado de por vida ¿de por vida? sí ¿cómo se portó la WNF Spain? bueno lo que te he comentado yo derivé el caso una vez supe que no había pasado la prueba del polígrafo lo derivé a a Roberto que es el presidente de WNF Spain hay que decir que al ser profesionales nosotros no dependemos de España sino de de la internacional ¿vale? aún así lo derivé para que él eh hablara con la internacional y tal él me comentó que que estuviera tranquilo que confiaban en mí ¿vale? al llevar tantos años en en WNF y tal me dijo tranquilo tío sigue sigue mentalizado con el foco en la preparación para para competir allí en Estados Unidos y olvídate de esto a ver olvídate de esto fue una fase fueron unas semanas entre la preparación y tener eso en la cabeza era un un combo una bomba en mi cabeza tío aún así seguí y y bueno al cabo de dos semanas recibí la llamada en la que él me dijo que había intentado todo con con el presidente de allí ¿vale? se lo agradecí y y me dijo eso que no que no me permitían competir en en Estados Unidos en el mundial no me no me dijo que que habían tomado la decisión de que me habían expulsado porque aún estaban revisando el polígrafo que había salido alterado con con los otros de 2019 2021 etcétera y bueno ya me confirmó que no me dejaban competir en Estados Unidos con lo cual finalicé preparación ya me había preparado y le dije tío cortamos ya porque esto me está comiendo por dentro y evidentemente perdí vuelos y estancia a Estados Unidos que ya lo tenía todo pagado como te he dicho sin cancelación el vuelo porque sabía que iba a ir sí o sí a la basura el dinero 1200 1300 euros ¿te planteas competir en AECN? no ¿por qué? porque no considero que sea una federación que te garantice competir en igualdad de condiciones es así ¿la única diferencia con WNF es el polígrafo? es el polígrafo bueno y que los controles de orina no sabemos bien bien donde se analizan y aparte justo hace poquito acaba de pasar tú lo has hecho un vídeo el chico que ganó Andoni un año después se ha sabido que utilizó química en el pasado con lo cual no hay garantías de que puedas competir en igualdad de condiciones con el resto o sea es curioso porque ha salido perjudicado por la WNF pero aún así consideras que es la más algo importante sí sí ¿qué crees que debería mejorar? lo que te he dicho a ver hay muchas cosas que mejorar pero sobre el tema polígrafo considero que no debería ser una prueba excluyente tío pienso que debe estar la prueba del polígrafo sí pero que sirva para echar para alguien atrás no pienso que debe haber alguna alternativa que se debe hacer de otra forma el tema de las preguntas que no pasaste en anteriores polígrafos dabas algún tipo de señal extraña indicio extraño no 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 ya te digo a mí nunca se me comentó oye te ha salido una ligera alteración en esta pregunta o nada pasaba el polígrafo y a competir sí ya posterior y tampoco te dijeron que anteriormente habías pasado es que yo he visto un vídeo de Hugo donde da a entender eso de que a lo mejor un competidor puede ir pasando el polígrafo y como que pasa algo salta algo pero no es suficiente como para y que luego ya en polígrafos posteriores a lo mejor ya es demasiado la señal es como demasiado fuerte sí que se me comentó que habían revisado gráficas anteriores y que en la misma pregunta salían ligeras alteraciones y dije vale algo estáis haciendo mal porque si nunca se me ha comunicado nada me habéis dejado competir es que estáis dejando pasar a un dopado entonces ¿no? ¿cómo cómo lo hacemos esto? claro igual lo hacen en función de la alteración o el margen pero es que la alteración va a ser la misma es que yo no sé cómo funciona yo me imagino como un pico en la gráfica en plan a lo mejor es un pico pequeño igual lo dejan pasar si es un pico grande es que no sé no sé es que va a ser la misma porque evidentemente yo pongo el foco en el caso de la pregunta de la hormona pongo el foco en esa pregunta porque yo de pequeño tuve el tratamiento pero pongo el mismo foco en 2019 que en 2023 ¿me entiendes? entonces no tiene sentido que en uno te salga una ligera alteración y en otro te salga que revientas el polígrafo ¿me entiendes? eso es lo que no me explico tío chicos corte para darle a las cámaras y vamos a matizar una cosilla tío que hemos estado hablando fuera de cámaras porque cuando has comentado de termina tratamiento es la altura con la que ya me quedo eso es y habías dicho 11 años yo he puesto cara de sentía que me estabas mintiendo o algo no me cuadraba fuera de cámaras hemos hablado porque le he dicho eso digo tío sentía que me estabas mintiendo y algo pasaba y hemos echado cuentas yo y las matemáticas hemos echado cuentas y en el 2017 teniendo en cuenta que tienes o sea en el 2007 teniendo en cuenta que tienes 32 años tenías 16 16 ahí está cuando me ha dicho eso termino tratamiento 11 años si es la altura con la que me quedo yo te he dicho pero si tenías 11 años porque lo que he pensado es con 11 años 12, 13 sigues creciendo entonces yo sentía que me estabas mintiendo entonces bueno lo hemos hablado fuera de cámaras por si por si alguien lo ha detectado o ha visto que mi cara ha sido un poema es que yo pensaba que me estabas mintiendo para nada con 16 años ya me cuadra que puedas dejar de crecer de hecho yo dejé de crecer con 16, 17 172, 173 eso me cuadra más pero con 11 años te digo de verdad que por un momento sentía que me estabas mintiendo y me he puesto incómodo o sea mi cara yo creo que ha sido un poema para nada de todas formas tú pásame todo lo que tengas tío que eso me parece un tema serio a tratar y bueno continuamos con con la entrevista vamos a pasar me hemos tocado pruebas pasadas fiabilidad del polígrafo hemos mencionado un poco antes por encima que tenía ese margen de error has señalado vale algo que he visto de Hugo en su vídeo es que señala que el polígrafo no es infalible pero pone un símil muy curioso ¿vos viste el vídeo? sí entiendo que sí puso un símil haciendo alusión a se puede colar un mentiroso pero que cuando salta es por algo es por algo evidentemente si no puedes aseverar el qué claro no puedes aseverar que esa sustancia está dentro de tu organismo pero algo pasa en torno a esa sustancia que cuando salta es fiable al 100% es lo que ha señalado él yo soy profano en la materia bueno ahí hay parte de razón y parte no o sea te pongo el ejemplo de la pregunta de esteroides y desanabolizantes ahí no hay por dónde cogerlo me explico y ahí ha saltado y evidentemente yo no tengo ningún tipo de relación con esa sustancia por eso te digo parte sí por el tema de hormona de crecimiento pero con cosas como la de esteroides y desanabolizantes no puede ser has venido a Madrid y has pasado un polígrafo has contratado a un profesional de manera independiente dije que iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para demostrar que soy natural pensé en qué tipo de prueba podía hacerme para demostrar que los 10 últimos años no había consumido ningún tipo de sustancia dopante control de orina no cubría esos 10 años control de sangre tampoco hasta control de pelo contacté con varios laboratorios tampoco te cubría 10 años atrás con lo cual la única opción que tenía era volver a hacerme un polígrafo y aquí estamos contacté con una persona con una agencia que tenía todos los certificados de calidad de Estados Unidos que lo avalan como polígrafista top y aquí estamos ayer nos hicimos la prueba y estamos a la espera de los resultados ¿se puede saber cuánto cuesta? pues 400 euros me he dejado entre viaje y todo pues el coste sube pero la prueba son 400 yo me haría la del pelo bueno yo no puedo si este fácil recurrente ya lo he usado alguna vez pido disculpas pero la del pelo tío yo sí que me daría dos años es bastante tiempo y en esos dos años te hiciste pro sí bueno salió alterada el polígrafo que me hice en Francia cuando me hice pro a las dos semanas fue el que salió sí pero quiero decir que en los últimos dos años seguramente has mostrado tu mejor nivel físico si con eso aseveras que no se utilizaron los últimos dos años pues al menos puedes alegar eso yo me la hago y de hecho estoy mirando alguna mutua para hacerme controles de sangre habituales mensualmente o trimestralmente ya te digo no tengo ningún tipo de problema eso también es buena opción tío cuando sois atletas que estáis tan señalados porque tenéis un nivel tan desorbitado tú mantienes nivel mantienes rendimiento mantienes físico y analíticas mensuales durante dos años tío y aún así vas a tener hate hostia ya son ganas de desconfiar ya son ganas aún así lo tienes créeme pero si ya es gente que la tienes perdida que es gente ya que tiene que ver el mundo de una manera muy negativa ¿sabes? ya porque que más quiere la de la prueba del pelo ¿sabes cuánto cuesta? o por porque creo que es carísimo no me llegaron a decir precio me llegaron nada simplemente me quedé en que no te cubría los 10 años que yo estaba buscando pero a nivel de precio no sé decirte pero sí que he escuchado que que es cara ¿tú sientes que la WNBC Spain te ha dado la espalda? ¿tú te sientes así? ¿sientes que se han desatendido de ti en el sentido de eras un atleta prometedor recurrente en redes sociales a lo mejor compartías publicaciones con gente del mundillo ¿sientes que tal y como he sido yo o sea yo soy una persona que ha llevado a a la federación siempre a lo más alto siempre la he tenido en boca defendiéndola y y demás y y sí siento que no no han estado a la altura conmigo conmigo por lo menos me siento decepcionado señalado sí totalmente al final siento como que lo has pasado al polígrafo y estás fuera han girado la cara has llorado tío no porque me cuesta mucho llorar pero es una persona que se guarda mucho todo dentro tío es que al final esto tío incluso aunque demostrases tu inocencia es como una mancha ¿sabes? sí ¿tú sientes frustración? mucha han sido semanas durísimas tío creo que lo que nos ha pasado hablo por mí y bueno imagino que Kevin también es algo que no no supera cualquiera al final ha dado la casualidad de que Kevin y yo somos gente con con una cabeza muy sólida inquebrantable pero considero que si le pasa a otra persona que no tiene esa solidez de cabeza ¿te has planteado dejar las redes en algún momento? no ¿sabes que ya se puede con ello? sí al final piensa que me he estado cuatro años por conseguir la puta tarjeta seguidos la he conseguido que me echen lo que quieran pero ya no lo puedes recuperar tío pero al final eso es que además no tienes competir en ACN pero entonces no tienes alternativas en España en España no pero fuera sí ¿te vas a ir fuera a competir? sí ¿esto te ha unido más con Kevin? sí de hecho prácticamente hablamos a diario semanalmente y la verdad que estamos forjando una vista brutal ¿habéis pensado en hacer algo en conjunto para intentar limpiar vuestra imagen? en conjunto la verdad que no la verdad que no sí que hablamos de venir aquí a hablar contigo los dos juntos pero no se ha dado el caso pero bueno ahí te lo lanzo podría darse podría darse logística para tres micros y que se podría de hecho le voy a entrevistar a él de manera individual próximamente tiene mucho que hablar porque por lo menos en redes Kevin se le vio como más enfadado tú lo has llevado un poquito más de manera estoica la gestión emocional más ferrea él sí que se le vio más caliente es que claro piensa que a ver él tiene muchísima más repercusión que yo y él él vive de esto 100% yo al final no con lo cual él se juega muchísimo más que yo pero vamos a hablar del vídeo de Hugo Viking and Raven se llama en redes sociales es un viejo conocido del canal hola Hugo ¿qué tal? estará por aquí viéndonos ¿qué te parece el vídeo? lamentable lamentable porque al final somos o éramos atletas de de la federación de WNBF y él es a día de hoy secretario general si no me equivoco no puedes salir en redes sociales diciendo lo que dijiste a mí me parece bien que salgas explicando cómo funciona el polígrafo y demás pero no puedes irte de tono como te fuiste con al final dos atletas profesionales que les acaba de pasar lo que le ha pasado tío textualmente dice dos niñatos con traumas de la infancia ¿qué quiere decir con eso? preguntemosle a él pero hace alusión a que las preguntas salieron alteradas por cosas que ocultáis que quizás os da vergüenza contar ya te digo yo conté todo no me guardaba absolutamente nada y por qué y por qué se llama niñatos ¿tiene algún roce en el plano personal? para nada o sea él ha sido una persona que me ha llevado a su canal me ha hecho entrevistas he salido en programas suyos desde que pasó esto me eliminó de las redes él gestiona la cuenta de WNBF Spain y creo que fue él quien me dejó de seguir también con esa cuenta creo que me tiene bloqueado esa cuenta Hugo desbloqueame creo que me tiene bloqueado pues sí la verdad que me quedé bastante sorprendido quizás lo de niñatos es por el comportamiento que habéis tenido en redes sociales que no lo justifico quiero decir que llamar niñatos es que sobra completamente aparte que el vídeo iba en un tono bastante profesional dentro de lo que cabe y ahí es cuando ya pierde claro cuando pierde los modales por completo es que al final los vídeos que hemos subido Kevin y yo simplemente tratamos de explicar lo que ha pasado y tratamos de limpiar nuestra imagen que se ha manchado en ningún momento decimos ninguna palabra más alta que otra sobre la federación simplemente que yo en mi caso expongo que los que se han equivocado han sido ellos no yo ya está como me estás escuchando estoy diciendo que WNF para mí sigue siendo la mejor federación a nivel natural aquí en España o sea que no no dijimos ninguna palabra más alta que otra ¿has hablado con él después de ese vídeo? no ¿no le vas a dirigir la palabra? no está jodido se te ve dolido de cojones creo que no merecía esto él es ahora el que está llevando las riendas de todo sí él gestiona ahora todo lo que es la organización y tal Roberto está por encima Roberto ya delega por completo sí ¿Roberto te ha dado la espalda? no es que me haya dado la espalda pero yo por mi parte esto él quizá no lo sabe yo desde siempre me he partido la cara por él por defenderlo a él delante de todo y de todos y sinceramente sí que me siento algo decepcionado por su parte tú en su día llegaste a conocer un poco el funcionamiento interno de la WNF en el tema de un poquito como porque desde fuera se ven como muy radicales ¿tú cómo has visto eso desde dentro? como competidor claro sí que se ve lo que dices tú de algo radical pero es que yo considero que el culturismo natural no estaría a la altura de la que está a día de hoy sin parte de ese radicalismo ¿vale? al final si el mensaje hubiera sido sosegado no estaríamos donde estamos hoy creo que ha hecho falta ese toque que que lo hiciera más vistoso decir eh hostia que llamara la atención ¿qué piensas hacer ahora para limpiar tu imagen? como he dicho aparte de la prueba del polígrafo que estamos a la espera de los resultados yo por mi parte voy a seguir haciéndome pruebas subiéndolas ya te digo me estoy buscando una mutua para poder hacerme analíticas mensual o trimestralmente ir publicándolas y ya te digo todo lo que esté en mi mano lo voy a hacer porque al final no tengo nada que ocultar soy una persona natural que no ha consumido nada y que siempre voy a tratar de defender el culturismo natural ¿algo más que quieras contar? creo que no me dejo nada no te dejas nada seguro esta es tu oportunidad creo que me he explayado suficiente ¿cómo te sientes? haz hincapié ¿cómo te sientes? es que a día de hoy no he no he terminado de asumir lo que ha pasado así llevo mucho mucho luchando por por la causa y que tú decías la causa en su día sí eras radical sí sí echabas peste de la gente que utilizaba de la gente que promovía más que nada no de la gente que utilizaba porque al final yo tengo muchísimos amigos que utilizan y me llevo perfectamente con ellos ¿qué marca la línea de promover? ¿cuándo consideras tú que es promover? ¿hablar abiertamente de ello es promover? ¿divulgar es promover? no ¿cuál es tu opinión? promover te pongo el ejemplo de alguien que que prepara a gente para competir y que les incita a tomar ¿vale? el otro día me te pongo el ejemplo me vino me vino un chico a la tienda me dijo tío quiero prepararme contigo porque es que con los preparadores que estoy actualmente me dicen que no evoluciono porque no tomo esto eso es muy grave tío ¿crees que hay mucha gente utilizando? sí ¿más de las que imaginamos? muchísima gente que no se le nota quizás que jamás pensarías que utiliza es muy duro ver a los chavalillos tío subiendo vídeos en redes sociales de cómo lo hacen chavalillos de 14-15 años tío ¿qué está pasando? ¿tú por ejemplo tienes buena relación con alguien que utilice? sí 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 hasta ese punto no llegaste ¿de cortar relación con alguien? sí porque utilice química para nada no llegaste a ese punto no, para nada al final somos personas tío o sea porque tú consumas yo no voy a cortar la relación contigo para nada que esté de acuerdo o no es otra cosa pero yo no voy a dejar de hablarte porque consumas tío tú siempre lo has tenido claro ¿de no consumir? sí totalmente totalmente ¿crees que puedes cambiar de opinión en el futuro? jamás una TRT sí una TRT sí ¿no? es uso terapéutico quiero decir hombre pero una TRT es uso terapéutico un tribulus tío utilizar una TRT es el más o menos es el es el similar a utilizar hormona de crecimiento de niño son fines terapéuticos sí si lo necesitas para mejor calidad de vida llegar a la vejez cuando se haya yete te ves lejos todavía ¿no? sí muy bien tío pues yo creo que he terminado no queda nada hemos hablado poco ¿eh? se ha pasado muy rápido creo que no me dejo nada ¿cuánto llevamos? pues de total la entrevista nos llega a 40 minutos hostia sí, sí, sí invito a que menos me habla me cago en la puta joder pues si no paraba de hablar ¿sí? ¿sientes que has hablado mucho? sí, yo creo que sí para lo que soy yo sí soy poco hablador pues si no quieres aprovechar la oportunidad para contar algo más hacer hincapié en algo que crees que haya quedado algún fleco yo creo que poquita cosa más ¿me queréis preguntar algo? ¿qué tal estoy? te he traído una cosita ah, sí te he traído una cosita carito échamelo camiseta malvader rosita apretadita muchas gracias como a él le gustan muchas, muchas gracias natural bodybuilding sí muchas, muchas gracias gracias tío ¿la vas a poner? sí ahora no ahora no el desnudo que soy muy pudoroso pues tío si no quieres contar nada más muchas gracias por venir pásame por favor cuando puedas lo que te he pedido qué pena con el timing porque claro tú los los resultados del polígrafo te faltan unos días ¿no? para recibirlos unos días sí la semana que viene yo creo que los tengo si no pues volvemos a quedar si me llegara antes te lo paso o si grabamos con Kevin en ese momento sí que los tendrías vale tío pues nada muchísimas gracias tío por venir espero que os haya gustado muchísimo redes sociales de Daniel en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao chao